Doctor Aldo Bencosme, ¿cuándo hacer un examen médico de rutina? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Es por estar rápido el tiempo, doctor. No, claro. Mucha gente hace esa misma pregunta. ¿Cuándo debo de hacerla? Ventajas que nos llevan las mujeres a los hombres cuando se comienzan a hacer los exámenes de rutina que la mujer cuando está embarazada ya comienza a ir al médico y cuando ya comienza a tener sus primeras relaciones tiene que ir al médico. Generalmente el hombre comienza ahí a los 40 años cuando se ha perdido un tiempo. No es que tiene que ir todos los días ni todos los años, pero hay una recomendación que inclusive si usted comienza a hacer ejercicio extenuante tiene que hacerse un buen examen médico. Si tiene una condición familiar tiene que hacerse un buen examen médico. Y después de ahí, si a los 20 años se pueden hacer intervalos de cada dos años a cada cuatro años y todo va bien, pero lo ideal es una vez al año hacerse algún tipo de chequeo. Ahora bien, si tiene síntomas, cansancio fácil, cosas que no le pasan habitualmente es recomendable que se haga un examen médico. Doctor, ¿y si la persona fuma? Con más razón. Con más razón. ¿Por qué? Porque el tabaco, aparte de que daña el pulmón con su funcionabilidad, es más propenso el que fuma infecciones, aparte de eso a dañársele lo que es el sistema cardiovascular. Y si tiene un peso familiar importante, con más razón hacérselo. Si es diabético, si es hipertenso, me imagino que con más razón todavía. A los diabéticos les recomiendo que traten de ir cada cuatro meses a chequearse la insulina. Porque hay unos aparatitos, doctor, para el chequeo de la insulina, de la azúcar, como dice la gente, que se chequeen en su casa. Sí, eso es parte del tratamiento. Una vez lo dije yo aquí. Hay unos sensores, son un poquito costosos, que no hay que estarse punchando. Y tener, siempre hago pendiente, que no tan solamente tener el azúcar en ayunas bien, sino que hay una prueba específica que se llama la hemoglobina glicosilada. Esa es cada tres meses. Exactamente. Esa es la que delata el diabético. Esa es la que delata el diabético. El hipertenso, si está controlado, cada seis meses. Pero hay que tener en cuenta que las personas que llevan medicamentos, las mismas aseguradoras piden que sea cada tres meses. ¿Por qué? Porque mientras más sano tengo el paciente, menos costo le produzco. Recuerden siempre, un dólar que yo gasto en prevención me economizo cuatro. Del colon y de la próstata también. El colon, si tú tienes un familiar ya con antecedentes de pólipos y de cáncer, tiene que ir más o menos, ya comienza el chequeo a los 40 años, si no hay sintomatología. Pero las personas de forma habitual, ya a los 50, le toca tanto una endoscopía como una colonoscopía, a pesar de que no se sientan nada. Un hombre joven con anemia, ligeramente anemia, debe de ir al médico. Algo está pasando. ¿Cuando hay pérdida de peso o no? Con razón. Cuando tú tienes pérdida de peso, de forma brusca, hay varias enfermedades como son la tiroides, la misma diabetes, que hacen que tú pierdas de peso. Y también el cáncer. Cáncer. Una de las formas de gustar el cáncer es la pérdida de peso. Muy no es tan habitual. He visto algunas enfermedades que son del sistema neuromuscular, que presentan distrofia muscular. Y esas personas pierden mucho peso. Doctor, ¿en ese caso cada qué tiempo deben hacerse su chequeo? En el caso de los pacientes con problemas en el colon, son las endoscopías con la endoscopía, son cada cinco años. ¿Cada cinco años? Sí, es habitual. Ahora bien, si tú tienes síntomas, debe ir a tu médico a chequearte. Debe ir a chequearte. El doctor Aldo Bencosme es internista intensivista del HOM. Está ubicado en la séptima. Séptima planta. Séptima planta, para si ustedes quieren los contactos con él. Tiene muchos pacientes que van a su consulta. Hoy me van a matar. ¿Por qué lo van a matar? En el micrófono, súbaselo, doctor. Hoy me van a matar. ¿Por qué lo van a matar, doctor? Porque me están esperando, pero... Lo están esperando. Sí, porque acuérdense que trato de venir aquí como médico y a seguir la medicina, como la preventiva. La más fácil de hacer. Si tiene ya una enfermedad clínica, ya, me imagino que debe estar en constante visita al médico. Claro. Hay enfermedades como problemas reumatológicos, lupus, que tienen que ir a su chequeo. Dependiendo la magnitud de la enfermedad, se recomienda estar cada una vez al mes, cada dos meses, pero siempre un tope de tres meses. También hay unos seguimientos continuos por varios tiempos, que son, por ejemplo, los pacientes con cirugía corazón abierto. Otra cosa que yo he visto, los pacientes que han sido tratados con cáncer deben de tener una... deben tener un seguimiento continuo, a pesar que le digan que esté sano. Hay muchos cáncer que se consideran sanos hasta los cinco años. Y en esos cinco años debe de tener una visita periódica de acuerdo al problema, pero no debe de faltar a su cita con su médico o oncólogo. Doctor, esto es cíclico, la asistencia de los pacientes al médico. Ahora mismo, de acuerdo a la cantidad de pacientes que usted recibe en la semana, ¿cuáles son las enfermedades o los problemas más recurrentes? No, los más recurrentes, como yo trabajo con profesiones ya adultos, envejecientes, problemas de la diabetes y la hipertensión. Y también hay un problema que viene por ahí, que es el famoso hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Es que hay grasa en el hígado, ya sea por tus formas, tus hábitos, y esa grasa que se va depositando en el hígado es dañina. Se espera que para el 2050, la principal causa de cirrosis hepática sea esa grasa que se acumula en el hígado. Por eso es importante también hacerse una sonografía abdominal. Si usted que no está viendo y fuma y es hipertenso y tiene 65 años, pide una sonografía abdominal y háblele a su médico de la sonografía de la arteria aorta. Doctor, buen fin de semana. Gracias por su participación. Lo vi muy contento con Boruga ahí. No, me reí. Nos vemos el lunes, señores. Bye, bye.